Hoy ha sido un día muy importante para Asfemep. Tras 20 años de reivindicaciones, hoy han conseguido que la Generalitat autorice la apertura del centro de día. El edificio fue construido frente al barrio San Antón en el año 2012 y su planta baja fue cedida a Asfemep, pero sin poner en marcha este importante servicio. Hoy hemos conocido que la Consellería de Bienestar Social tendrá una línea presupuestaria para abrir la residencia, aunque aún no se saben los plazos. La residencia dispondrá de 40 plazas para los enfermos más graves y 20 plazas del centro de día. Un mes después de las fiestas patronales, hoy el PP ha hecho balance de las fiestas. Son satisfactorias, pero critica la distribución de los urinarios. Justino Delgado ha resaltado el aumento de la seguridad de las fiestas y ha felicitado al Ayuntamiento por el lanzamiento de la palmera de la Virgen. Sin embargo, ha calificado de pésima la distribución de los baños portátiles por estar colocados, por ejemplo, junto a la calahorra. Además, ha dicho que la actual gobierno son unos pocas chanclas por lanzar ahora las masquetas en un espacio que criticaron cuando estaban en la oposición. Hoy en Madrid abre la Momat, la feria de calzado en la que van a participar 70 empresas de Elche. A Becal espera obtener buenos resultados para las ventas del sector que han visto cómo después de cinco años de crecimiento han caído durante los primeros meses de este año en algo más de un 5% de las exportaciones. La cedia madrileña es la última del circuito y por ello los expositores esperan conseguir salvar la temporada con nuevos pedidos. El alcalde, que está en Madrid, ha visitado hoy la feria. Y la próxima semana, el 15 de septiembre, comienza la mostra de teatre Dama Delch. Participa un total de nueve grupos locales, de los que siete estrenan obras con guiones originales realizados con motivo de la mostra. Todos los grupos actuarán a las nueve de la noche excepto el espectáculo infantil. La mostra seguirá con el proceso de la taquilla invertida que deja al público la opción de elegir el precio de la entrada una vez acabada la obra. Solo el último día de la mostra la entrada costará 3 euros. Lo contamos en teleels.es y a partir de las nueve y media en Telenit.